Hola, buenas tardes mis queridos niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien todos en sus casitas. Nos volvemos a encontrar en este video que es del nivel semántico, donde vamos a ver un objetivo muy importante que en este caso sería identificar atributos de forma, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que todos los objetos y todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor tienen una forma determinada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo diferentes objetos que podemos observar y deducir cuál es la forma que ellos tienen. Para empezar, si nos fijamos acá, tenemos una fruta que es muy rica que se llama sandía, ¿cierto? Si nos podemos fijar bien en esta sandía, cuando esta sandía está entera, antes de que la podamos partir, tiene una forma redonda, ¿cierto? Esto es como un círculo, un poquito más grande, por supuesto, pero un círculo. Entonces, podemos decir que esta sandía es redonda. Excelente, ahora, fijémonos en la siguiente forma. Tenemos acá un cojín, ¿cierto? Nosotros en la casa tenemos cojines, almohadas de diferentes formas. Hay algunas que son un poquito más largas y que podemos decir que son como un rectángulo, ¿cierto? Pero, en este caso, este cojín es cuadrado, tiene forma cuadrada, ¿cierto? Entonces, podemos decir que este cojín es cuadrado. Excelente. Ahora, fijémonos en la siguiente imagen. Entonces, tenemos acá una rueda. Yo les puse una rueda de un auto, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, la rueda de las bicicletas. Podemos ver la rueda de los juguetes, incluso de los autos, de los camioncitos de juguete. Y todas las ruedas tienen una forma redonda también. Todas son como un círculo, ¿cierto? Son como un círculo. Porque eso nos permite que podamos avanzar con todas las cosas que tienen ruedas. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos aquí, esta rueda también tiene una forma redonda como un círculo. Ahora, fijémonos acá. Tenemos esto que es muy rico y que se llama choclo, ¿cierto? Este choclo es largo. ¿Ven? Hay cosas que son cortitas y hay otras que son largas. En este caso, este choclo es largo. Por ejemplo, hay otras cosas que... Otra verdura, por ejemplo, la zanahoria, también tiene una forma larga. Y es además delgadito porque es flaco, ¿cierto? No es gordo, no es ancho. Es flaco, es delgado y es largo. Esa es la forma que tiene este choclo. Entonces, ahora, fijémonos en el siguiente objeto. Miren acá, tenemos un regalo, ¿cierto? Este es un regalo. Y este regalo, si nos fijamos, está en una cajita. Y esta caja es, aparte de tener varios colores, tiene una forma muy específica que es cuadrada, ¿cierto? Estos entonces regalitos son cuadrados. Esta caja de regalo es cuadrada, ¿cierto? Entonces podemos decir, el regalo es cuadrado. Cuando nosotros recibimos un regalo, podemos recibirlo en una cajita, como esta. Podemos recibirlos también en un sobre, ¿cierto? De regalo, en un papelito de regalo. O en otras que son redondas. Pueden tener diferentes formas, pero en este caso, este regalo que está acá es cuadrado. Perfecto, ahora, fíjense en la siguiente imagen. Aquí, tenemos una pirámide, ¿cierto? Es una pirámide. Acá, en nuestro país, tenemos otro tipo de cosas, por ejemplo, cerros, ¿cierto? No he visto nunca una pirámide. Yo creo que ustedes a lo mejor tampoco. Pero, esta es una foto de una pirámide. Y ahí, en otro país, por ejemplo, en Egipto, hay muchas de estas pirámides. Y esta pirámide, si nosotros la vemos, ¿qué forma tiene? Tiene la forma de un triángulo, ¿cierto? Tiene la forma de un triángulo. Entonces, nosotros podemos decir que esta pirámide es triangular. Tiene forma de un triángulo. Bien, entonces, tiene forma de triángulo. Ahora, fijémonos acá. Tengo aquí un dibujo del sol. El sol que nosotros miramos, ¿cierto? El sol, al igual que los planetas, tiene una forma súper definida y es una forma como un círculo. El sol es redondo, ¿ven? Así, como un círculo, de esta forma. ¿Ya? Entonces, para que aprendamos, el sol es redondo, al igual que los planetas. Por ejemplo, el planeta Tierra, que es donde vivimos nosotros. ¿Ya? Entonces, podemos decir que el sol es redondo. Excelente, ahora, fíjense acá, miren. Tenemos aquí esta bandera que es de nuestro país, que es de Chile. ¿Ya? Y esta bandera es muy linda y tiene también una forma muy especial. Porque esta bandera es rectangular. ¿Ven? Es como un rectángulo. Los rectángulos son muy parecidos a los cuadrados, ¿cierto? Los cuadrados son así, pero los rectángulos son un poquitito más largos que los cuadrados. Por ejemplo, aquí tenemos uno, ¿ven? Esta bandera es rectangular, como un rectángulo. Excelente, entonces, mis niños. Espero que les haya gustado el video, que hayan podido aprender las diferentes formas que tienen las cosas y que puedan ir viendo en su casa si tienen algún objeto, algún elemento, que tenga formas parecidas a las que vimos. Circulares, ¿cierto? Formas de círculos, de cuadrados, de triángulos. Ya, si son largos, si son delgados, si son anchos. Pueden ir viendo todas las formas que están presentes en las cosas que ustedes tienen en su casa. En sus juguetes también, por ejemplo, a los que les gusta jugar Lego, pueden armar cosas de diferentes formas. ¿Ya? Entonces, ahí pueden ir viendo todos los atributos de forma que tienen las cosas. Les mando un beso enorme, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.